Noticias HD Esta semana ha llegado cargada de noticias del mundo del internet, las redes sociales, la tecnología y los videojuegos. Muchas sorpresas, eventos digitales, por la próxima celebración de Halloween y mucho contenido adicional, hasta en algunos casos, gratuito. Así que estén atentos y tomen nota porque empezamos con nuestra sección Noticias HD. Empezamos con la gran noticia de esta semana, ya que ha comenzado a rodar en la red la posibilidad de que Facebook podría cambiar de nombre. Esto se estaría efectuando debido a que la compañía viene teniendo constantes eventualidades de imagen. Este plan del llamado nuevo metaverso sería un mundo en línea en el que las personas viven y se comunican espacios virtuales compartidos. También se murmura que se podría dar la posibilidad en el que las plataformas como WhatsApp, Facebook e Instagram se integren finalmente todas en una sola aplicación. ¿Cuál será este nuevo nombre? Tendremos que estar atentos al 28 de octubre cuando Mark Zuckerberg dé el gran anuncio. Esta semana, Sony llegó con una gran sorpresa al mundo del PC gaming. Y es que ya está disponible en la tienda de Steam la preventa del juego God of War, el cual era exclusivo para PlayStation, pero ahora contará con todo el poder gráfico que la PC puede brindar. Esta épica aventura nórdica del dios de la guerra Kratos y su hijo Atreus estará disponible a partir del 14 de enero del 2022. Y desde que la preventa se ha abierto, viene siendo lo más vendido a la fecha en la tienda de Steam. Es más que seguro que este es un título que los fans no dejarán pasar por alto. Desde el 21 al 27 de octubre, llega la prueba pública de Riders Republic, la fiesta loca de deportes extremos que Ubisoft viene preparando para los gamers desde hace ya un buen tiempo. Riders Republic es un juego de carreras en el que podemos realizar distintos tipos de recorridos en diferentes disciplinas de los deportes extremos. Ciclismo de montaña, ski, snowboard y hasta caída libre son parte de esta loca fiesta. Así que no dudes en probarlo. Riders Republic ya está disponible gratis por tiempo limitado en PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series, la tienda de Epic y la tienda de Ubisoft Connect. Atentos fans de Fortnite porque les tenemos varios anuncios que se harán dentro del juego. Primero llegan los aspectos de los personajes Paul Atreides y su pareja Chani de la nueva película Dune, una historia épica de ciencia ficción recién estrenada en cines. Estos incluyen un juego exclusivo de planeadores, armas, picos y gestos personalizados, todos con temática enfocada en la película Dune. Adicionalmente, llega la celebración de Halloween a Fortnite con un evento especial de pesadillas que incluye varios aspectos de terror, así como una nueva cinemática que devela la presencia de un personaje que muchos hemos estado esperando. Se trata de La Reina del Cubo. Esta llega con un evento y contenido especial dentro del juego, con pruebas que nos permitirán poder adquirirla luego como personaje jugable. Y no podemos cerrar el tema sin contarles que ya se empezó a hablar en redes sociales de la posibilidad que Epic Games pronto pueda anunciar una película basada en el universo de Fortnite. Sería genial, ¿no? Luego que estuvieron esperando por mucho los fans de Apex Legends, era la llegada de Ash como personaje jugable dentro del juego. Ash es la villana del juego Titanfall 2, y será la nueva leyenda que se unirá al roster en la temporada 11 llamada Evasión. Ash es una simulacrum, es decir, un robot con la conciencia de un humano, que originalmente respondía al nombre de Ashley Reed, aprendiz de la doctora Mary Sommer, también conocida como Horizon. Ash ha sido reanimada en una nueva versión, y está lista para unirse a la batalla en la arena de Apex Legends. Solo hay que esperar un poco para poder saber más de ella y su historia. Y llega mucha más información de lo que será el Grand Theft Auto del Trilogy, y es que ya está confirmado, para tranquilidad de muchos, que esta versión no solo será un contenido adaptado a las tecnologías actuales de los títulos GTA 3, GTA San Andreas y GTA Vice City, sino que este juego recreará a los originales, pero con las calidades gráficas y de jugabilidad que ya tenemos en GTA V. La preocupación de muchos jugadores es que estos juegos estén por debajo del rendimiento del GTA V, pero incluso ya se han filtrado las especificaciones técnicas de rendimiento mínimo del juego, y estas son incluso un poco superiores a las de GTA V. Así que creemos que el proyecto va por buen camino, y los fans de GTA podrán contar con el contenido de reflejos, textura y un nivel de jugabilidad digno de esta era. También cabe recordar que para el GTA Online, pronto llegarán misiones con contenido adicional relacionadas a esta nueva colección. Para los fans de Free Fire, les contamos que esta semana llega una nueva incubadora con un conjunto de armas, llamado Catástrofes Eléctricas. Este nuevo fusil cuenta con detalles de color y efectos relámpagos que se ven super geniales, así que si estas combinan con tu estilo de juego y tu personaje, no dudes en adquirirlas. Y después de una trayectoria de infarto, en la final del Mundial de Dotados de International, el equipo ruso de Team Spirit se alzó con la victoria, venciendo con un marcador de 3 a 2 al equipo PSG-LGD, en una serie que tuvo al mundo del Dota atento a cada jugada, que se dio en la Arena Nacional de Bucarest en Rumania. Team Spirit, aparte de ganar el derecho de ser llamados los mejores del mundo, se llevaron un premio de aproximadamente $18.208.300 dólares, que le corresponden al ganador del pozo de más de $40 millones, que se repartió este año entre los participantes de Ad International. Es claro que los eSports y Dota 2 mueven masas, pero estén atentos porque pronto también les tendremos más información del Mundial de League of Legends. Estas fueron las noticias HD de esta semana. Esperamos que hayan sido de tu agrado. No olvides que puedes dejar tus comentarios en las redes sociales de Hueya Digital, nos encuentras en Facebook e Instagram como Hueya Digital TV. Y también no olvides de seguirnos en nuestra cuenta de TikTok como HueyaDigitalTV.com. Recuerda que siempre queremos leerte.